¡Muchachos! ¡Lleva a Bolíva a ilusionar! Y creo que es algo que voy a atesorar en el corazón para toda la vida. Es un momento que no se va a repetir y que me hace muy feliz, me hace sentir como que floto, como que en un momento no estoy viviendo algo humano, sino que el más grande del mundo está hablando de lo que yo sentí alguna vez.